TRIELO LA LIERO, LA LIERO Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Y los almendros lloraban Almendros lloraban Te la infinita alegría Y los almendros lloraban Te la infinita alegría Y los almendros lloraban Te la infinita alegría Y los almendros lloraban Que parecen una apapola Entre los TRIELO Y los almendros lloraban Que parecen una apapola Y los almendros lloraban El sol, color limonero Los almendros se asomaban y azul Ventanas miraban por ver dormir a un lucero Los almendros se asomaban y azul Ventanas miraban por ver dormir a un lucero Qué bonita, qué niña, qué bonita cuando duele Que parece una amapola que entre los tígales verte Qué bonita, qué niña, qué bonita cuando duele Que parece una amapola que entre los tígales verte Que parece una amapola que entre los tígales verte Que parece una amapola que entre los tígales verte Qué bonita, qué niña, qué bonita cuando duele Que parece una amapola que entre los tígales verte Qué bonita, qué niña, qué bonita cuando duele Que parece una amapola que entre los tígales verte Tígales verte Tígales verte Tígales fuerte Tígales fuerte Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas, mira